Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bueno, yo estoy aquí dispuesta a enseñaros a preparar una nueva receta. Hoy toca enseñaros a preparar unas patatas de looks caseras, o como muchos las llamáis, patatas gajo. Bueno, ya veréis que son muy sencillas de preparar, os voy a enseñar la manera en que yo las preparo y de verdad que no tienen nada que envidiar a las que podéis comprar en el Burger King o en el McDonald's. Bueno, y lo mejor de estas patatas son la salsa que las acompaña. Creo que está deliciosa. En casa, cada vez que preparo esta salsa nos encanta. Y además, aparte de usarla para estas patatas, las solemos usar para muchas otras recetas que os iré enseñando más adelante. Y como estoy deseando enseñaros a preparar estas patatas, os dejo con el vídeo. Y aquí os dejo todos los ingredientes que vais a necesitar para preparar estas riquísimas patatas de looks caseras. Y vamos a comenzar cogiendo 5 patatas medianas. Las laváis bien debajo del grifo y con un cuchillo las vais a cortar a la mitad. Y después las vais a ir cortando en gajos. Y os recomiendo que uséis una patata que sea amarilla por dentro porque quedan mucho más ricas si lo hacéis con este tipo de patatas. Y fijaos siempre que os quede mucho más ancha la parte de la piel. Pues de este modo vais a cortar todas las patatas. Y una vez que las tengáis todas cortadas, vais a coger una bolsa de congelar de estas tipo zip y vais a meter todas las patatas ahí dentro. También lo podéis hacer añadiendo las patatas a un bol y echando ahí el resto de los ingredientes. Pero a mí me parece mucho más limpia esta manera de hacerlo. Ahora vamos a echar las 2 cucharadas de aceite de oliva dentro de la bolsa. La cerramos y agitamos bien para que se reparta todo el aceite y impregne bien las patatas. Abrimos de nuevo la bolsa y es el momento de incorporarle todas las especias a las patatas. Y mirad, aquí podéis ver todas las especias que voy a usar. En esta ocasión voy a usar perejil, pimienta, cúrcuma, ajo, orégano, cebolla y romero. Pero si queréis podéis añadir alguna más o incluso suprimir alguna de las que están si no os gusta. Y ahora vamos con el siguiente ingrediente, que en esta ocasión van a ser 2 cucharadas de harina de avena. Pero también podríais usar pan rallado. Y le vamos a añadir todas estas especias a la harina. Las cantidades exactas de las especias os las voy a dejar abajo en la cajita de información. También vamos a incorporar una cucharadita de sal. Y opcionalmente, si os gustan algo picantes, una guindilla. Y con una cuchara vamos a mezclar todos estos ingredientes. Y cuando ya lo tengáis bien mezclado, lo vamos a echar dentro de la bolsa junto con las patatas. Cerramos muy bien la bolsa y la vamos a agitar para que se reparta muy bien todas las especias por las patatas. Y ya casi que las tenemos listas, solo queda llevarlas al horno. Pero si no las quisierais hornear, lo que podéis hacer en este punto es llevarlas tal cual las tenéis dentro de la bolsa al congelador. Y el día que las quisierais comer, las sacáis de la bolsa y hacéis el paso que vamos a hacer ahora. Coged una bandeja de horno, que sea amplia. Volcáis todas las patatas dentro de la bandeja y las estiráis para que queden separadas. Así será más fácil que se horneen antes y tomarán color mucho mejor. Cuando las tengáis listas, las vamos a hornear a 200 grados unos 25 minutos aproximadamente. Y mientras que se hornean las patatas, vamos a aprovechar para empezar a preparar la salsa blanca que las va a acompañar. Y aquí os enseño las especias que voy a usar para esta salsa, que son azúcar, ras el janut, ajo en polvo, una pizquita de comino, perejil, sal y pimienta negra molida. Y ahora mismo vais a ver que prepararla no puede ser más fácil. En un bol vamos a poner el yogur natural sin azúcar, junto con las dos cucharadas de mayonesa. Ponemos también dos cucharadas de nata, media cucharada de aceite de oliva y otra media de zumo de limón. Añadimos todas las especias, que también os voy a dejar las cantidades detalladas en la cajita de información. Y mezclamos muy bien con una cuchara. Y ya tenéis la salsa preparada. Y aunque ahora mismo ya la podríamos tomar, como más rica está es cuando ha reposado un buen rato. Así es que lo ideal es que la dejéis reposar un par de horas en la nevera. Cuando vuestras patatas hayan acabado de hornearse ya las tendréis listas. Y mirad que buena pinta tienen. Pues antes de que se os enfríen, solamente queda que las sirváis con la salsa que ya teníamos preparada. Ya veréis que cuando las probéis no vais a dejar de hacerlas en vuestra casa. Y las vais a preparar una y otra vez. Porque os aseguro que estas patatas son un auténtico vicio. Pues yo aquí me quedo comiendo patatas y esperando a que me dejéis vuestros comentarios diciéndome que os ha parecido esta receta. Os agradecería un montón que la compartieseis en las redes sociales con vuestros familiares y amigos. Y no os olvidéis de darle al like y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Porque yo estaré esperándoos aquí a todos la próxima semana para enseñaros nuevas recetas.